Buenas a todos los que quieran ver esto Voy a intentar probar el nuevo mapa de las playas de Utah en Hell of Luz Segunda Guerra Mundial Voy de Alemán Llevo una pistola y un MG42 ahora y me voy a intentar infiltrar tras las líneas enemigas para meter un sustaco a los aliados que ya han desembarcado en las playas por la espalda Ya lo he visto Vale Ahí he matado a uno Salgamos de la trinchera Bien, hemos conseguido salir cerca del combate Por lo menos Estos son los que he matado Bueno, si no os habéis dado cuenta somos alemanes, ¿sí? Vale, llevo el casco con florecitas además Perfecto Si, a tanque Vale, tanque la mierda A la mierda el Sherman Joder No podía empezar mejor Uh, uh, uh Tranquilo que te vas a meter el panzer Que hijo de puta me acaban de dar Ahora Tenemos apoyo blindado Hemos tirado Hemos tirado Un par de cohetes Muerto Otro muerto Se da la vuelta cuando le tiene una granada en la piración Bien, la granada la han matado Hay un tanque allí Voy a ir a por su tanque Y fijaros Lo que me mola es Esto No son capaces de hacerla en battle Los uniformes son reales ¿Vale? Vaya Los uniformes son reales No son mierda Tengo que ir Es una estupidez Hostias ¿Y este? ¿Dónde venía? ¿Dónde venía? Ese cabrón venía por la espalda, ¿eh? Ese cabrón venía por la espalda, ¿eh? Hostias Tengo un tanque Sermán delante Bien, adiós tanque Le da a los dos Me van a matar aquí El fuego, amigo Coño El fuego, amigo Me he colado ¿Por qué no entras por la puta ventana? Un cañenazo Hemos perdido Hemos perdido la partida Nos están capturando el último punto, creo, ¿eh? Se perdió la partida Confirmamos Hemos perdido la partida Hemos perdido la partida y nos vemos Clicquete Hemos perdido la partida